Saber que yo tengo un laburo que me banca los gastos me permite poder hacer este unipersonal independiente o mucho cine independiente. Si a mí, buscan lo que hice, la mitad de mis películas son indies. Y después, ¿por con quién voy a laburar? Yo hice una película que se llama Las glorias del tango que me tocaba hacerlo flashback, o sea, hacer de joven, de Héctor Alterio. Y Héctor Alterio hacía muchos años que no filmaba en la Argentina en ese momento. Yo le dije, bueno, lo hago y si puedo ir a ver cómo él labura. Me tocó hacerlo, filmar primero a mí y después lo de Héctor, pero cuando yo ya había terminado mi parte en la película, me iba, banquito, me sentaba y lo miraba, pero no lo que hacía en la cámara, sino como el tipo administraba su energía, las esperas, hizo para mí, fue tomar clases. ¿Seguís haciéndolo eso? Sí, siempre, siempre. Y si yo laburo con un actor joven, estoy viendo ahí qué está haciendo y eso a mí me reaviva la llama.